Jaló 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 No, yo no vaca, ojo promora, a mi torreza y te nativo Promo r torre mi nun tihikorí, daji oho na ya maare cerri Vamos Promo r torre mi nun tihikorí, daji oho na ya maare cerri Tu shiningnotar tanjail e karmu teksi e pranu zho brabo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!